Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de Esta Noche. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube, Confidencial Nica, para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros seguimos demandando el cese de la ocupación policial ilegal de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias, que se mantiene desde hace más de 20 meses. Exigimos la suspensión del Estado policial y el levantamiento de la censura televisiva, que no solamente viola nuestros derechos como periodistas, sino también el derecho constitucional de los ciudadanos a recibir información por todos los medios posibles para que este y otros programas independientes se puedan difundir a través de la televisión abierta y el sistema de cable. Esta noche hablaremos de dos de los temas que más preocupan a la ciudadanía en medio del agravamiento de la crisis nacional. Me refiero al incremento de la carga tributaria, que ha provocado una caída en las recaudaciones fiscales y a la ola de violencia delincuencial que está azotando al país. Tendremos una entrevista con el doctor Julio Francisco Baez, experto en derecho tributario, para analizar la causa de la caída de las recaudaciones y cuáles son los límites de la presión tributaria en tiempos de recesión. Conversaremos con la socióloga Elvira Cuadra, investigadora social en temas de seguridad ciudadana, sobre las incautaciones de más de 14 millones de dólares presuntamente abandonados que ha hecho a la policía y sobre el incremento de la ola de violencia delincuencial. Hablaremos con Tanja Amador, de la Fundación Corner of Love, sobre la situación de los refugiados nicaragüenses en Costa Rica durante la crisis de la pandemia de COVID-19. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias del día. A menos de una semana para la elección del nuevo presidente del Consejo Superior de la empresa privada, Cosep, la intención de votos proyecta un empate entre los dos candidatos, Mario Janón y Michael Healy. Según confirmó Confidencial, en un sondeo realizado con presidentes, directores y miembros de las cámaras agremiadas, que dan ocho votos a cada uno, mientras otras cinco aún no toman una decisión final. El resultado de la primera elección competitiva en los últimos 15 años en el Cosep lo definirá el voto de estas cinco cámaras denominadas bisagra y una más que usualmente decide no votar. Estas son la Asociación Nacional de Avicultores y de Productores de Alimentos, ANAPA, la Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Vehículos Automotores, ANDIVA, la Cámara de Urbanizadores, CADUR, la Cámara Nicaragüense de la Construcción, la Directiva de la Cámara Nicaragüense de Tabacaleros y la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua, Asobam, que suele no votar. La elección del nuevo presidente que relevaría a José Adán Aguirre ha tomado particular relevancia por el contexto sociopolítico de Nicaragua. Al decantarse la elección en 2020 en la competencia entre Gili y Janón, las empresas asociadas al empresario y consejero del Cosep José Antonio Baltodano y al banquero Roberto Zamora están apoyando abiertamente la candidatura de Mario Janón, mientras que otros grandes capitales respaldan a Gili. La aerolínea comercial Avianca confirmó el regreso de sus operaciones a Nicaragua para el próximo 19 de septiembre, después de casi cinco meses sin ofrecer vuelos desde y hacia Nicaragua a causa de la pandemia del COVID-19. En cambio, las aerolíneas comerciales United Airlines y Spirit postergaron nuevamente el retorno de sus operaciones en Nicaragua, tras cancelar sus vuelos previstos para este miércoles. Mientras que Copa Airlines, Aeroméxico y American Airlines notificaron a sus clientes que no retornarán a Nicaragua durante el mes de septiembre. Los requisitos impuestos por el gobierno de Nicaragua para las aerolíneas ha dificultado que ambas partes lleguen a un acuerdo para el regreso de los vuelos comerciales. El preso político Justo Emilio Rodríguez, de 67 años, continúa delicado de salud en el Hospital Lenín Fonseca de Managua a causa de un derrame cerebral y recibir atención médica tardía por parte de las autoridades del sistema penitenciario. Así lo denunció la Defensora de Derechos Humanos, Yonarqui Martínez. Ante su estado delicado, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos urgió a las autoridades garantizarle atención médica efectiva. El campesino originario de la isla de Ometepe fue detenido hace cuatro meses por participar en una protesta pacífica en contra del gobierno de Daniel Ortega. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, Carissa Etienne, advirtió que los países latinoamericanos han presentado disminución de casos positivos de COVID-19, a excepción de Nicaragua y Costa Rica, que notificaron recientemente la mayor cantidad de casos diarios. Si vamos hacia el sur de los Estados Unidos, con la excepción de Nicaragua y Costa Rica, que acaban de notificar la mayor cantidad de casos diarios de COVID-19, la mayor cantidad de los países de América Central han visto una disminución en los casos de COVID-19 en la última semana. Sin embargo, el Ministerio de Salud de Nicaragua contabilizó 174 nuevos contagios y cuatro muertes por COVID-19 en la última semana, estancando y reduciendo la incidencia de la pandemia en el interior del país. El director de emergencias de la OPS, el doctor Ciro Ugarte, cuestionó en conferencia de prensa la falta de transparencia en el manejo de la crisis sanitaria de parte del régimen de Daniel Ortega. Las autoridades de Nicaragua facilitan información semanal escueta del número de casos y de fallecidos y esa es la misma información que la transmiten a través de los canales del Reglamento Sanitario Internacional. De tal manera que el número de casos y el número de fallecidos vienen por el lado oficial y hay reportes como ustedes son también testigos de reportes no oficiales que muestran cifras significativamente diferentes a las que se reportan oficialmente. En nuestro canal de YouTube te invitamos a conocer la historia del doctor Carlos Talavera López, un científico nicaragüense originario de Matagalpa que forma parte del equipo que caracterizó la composición celular del corazón en Inglaterra. Te mostramos los consejos financieros en tiempos de COVID-19 por la Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas, ASOMIR. El COVID-19 ha sido declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, su afectación es global y está teniendo efectos devastadores en la economía en todo el mundo. Es importante entender que vamos a estar viviendo una situación que se nos escapa de las manos. Es aquí en donde la educación financiera juega un papel importante. Ordene sus gastos por nivel de importancia, poniendo de primero lo indispensable, alimentación, medicinas, servicios básicos. Recuerde que cada hogar y negocio es diferente. Cada uno tiene necesidades diferentes. Este es un mensaje de la Cámara de Microfinanzas ASOMIF que le brinda estas recomendaciones para afrontar esta situación de la mejor manera. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la jornada de hoy y ahora nos comunicamos con el doctor Julio Francisco Báez, experto en derecho tributario, para analizar cuál es el impacto de la caída de las recaudaciones tributarias en el año 2020 y cuáles son los límites de la presión tributaria en una situación de depresión económica. Doctor Báez, el último informe del Ministerio de Hacienda revela que en el segundo trimestre de este año hubo una caída en la recaudación fiscal. ¿Qué tan grave ha sido esta reducción? Apartamos de que estamos tomando cifras oficiales, que en la opacidad de la información no discutamos que sean cifras ajenas al gobierno. Son gubernamentales, primer punto. Segundo, la caída es cualitativa. Esto quiere decir que no se trata de que se recaudó menos o más grave la situación porque cayó más. Simplemente se trata de la expresión de un problema que viene arrastrándose. Incluso yo iría más allá del 2019. Aquí en la última década ha venido incubándose esto. El 2018, la sublevación de abril, es la que estremece la economía. 2019, con esos efectos, viene la reforma y ahora es que se da la situación crítica. De tal manera que no hay que verla como que cayó el segundo trimestre. Puedo decirte, pero la situación es una, se eleva y podría recuperarse. No, este es el desenlace de un proceso que va más allá del 19 incluso, que repunta en el 18 y estamos en esta situación. Sí es grave. ¿Por qué? Porque es cualitativa la problemática, no es que las cantidades, como decíamos. Y eso lo podríamos analizar en términos de la calidad. Ahora, esto está directamente relacionado con la reducción de la actividad económica, producto del autoconfinamiento del país, de las empresas frente a la pandemia del COVID-19 o es más la continuación del impacto de la reforma tributaria de 2019. La reforma tributaria lo que hizo fue agravar la situación que ya venía pintando negativa. La pandemia lo que trae es ya el asomo, la agudización, pero sentó las bases, la reforma del 2019 para el descalabro, podríamos decirlo responsablemente. Y las cifras son las que llaman poderosamente la atención en lo que hace a los puntos que cayeron. ¿Qué se reformó? En la pregunta. ¿Y qué cayó? Lo que cayó es precisamente lo que se reformó. No solamente un efecto negativo, no es que no funcionó la reforma, es que la reforma agravó la situación de los ingresos fiscales. La caída se registra en los ingresos de ventas relacionados con el nivel de la actividad económica o también afecta los ingresos directos, el impuesto sobre la renta y otros impuestos. Bueno, aquí es ponerle ya música numérica y datos a lo que decíamos anteriormente, que fue una reforma. ¿Qué hizo la reforma? Amplió los selectivos al consumo porque esos aguantan, dijeron. Y entonces fue en las cervezas, en las gaseosas, en todo lo que es la industria fiscal. ¿Qué pasó? Las cervezas tuvieron un bajón del 58% en el segundo trimestre respecto al primero. Eso nunca había ocurrido. Las gaseosas del negativo, del 43%, nunca había ocurrido. Dejemos la industria fiscal, que son ingresos tributarios, ¿verdad? Vamos con la comparación de los dos trimestres del 2020. ¿Qué fue lo que pasó en términos de la recaudación global? Bajó el 26% negativo, el 26%. Nunca había ocurrido. Y ahora vamos al detalle. La reforma golpea la industria fiscal. Miren lo que pasó. Golpea el pago mínimo definitivo, el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta tiene ya de por sí el 48% de evasión anual en Nicaragua. Ya con ese dato que venimos arrastrando por años, ahora llegamos y el pago mínimo definitivo, recordemos, que es el que estremeció a las empresas grandes, medianas y pequeñas, arroja un negativo el impuesto sobre la renta de 36%. Entonces, no es que mejor no hubieran hecho la reforma. Es que la hicieron para bajar los ingresos tributarios. Y por último, el impuesto al consumo. El 14.6% de un trimestre respecto del otro. Fue enorme. Son unos datos que van más allá de que se cayó la recaudación. Son datos que dicen aquí está pasando algo grave. Y esto que está pasando está tocando los objetivos de la reforma. El IVA, canasta básica. Aquí la están pagando. Y los insumos a la producción. El IR, pago mínimo definitivo confiscatorio. Aquí la está pagando Nicaragua, ¿verdad? No el gobierno. El error es del gobierno. Nosotros lo estamos sufriendo. Y por último, la recaudación global, el 26%. Quiero insistir en esto sin llegar al tremendismo, Carlos Fernando. Se trata de la recaudación periódica, comparativa, más seria, más delicada, grave, que ha ocurrido en las últimas décadas en el país. Los comparativos lo dicen interanualmente hablando. ¿Tiene algún impacto directo la caída de la recaudación en el financiamiento de la actividad gubernamental? Y le pregunto eso porque, aunque es cierto que hay un congelamiento de las plazas en el sector público y de los salarios del Estado, en los últimos meses hemos visto que el gobierno incluso paga por adelantado la planilla gubernamental a inicios de mes. Entonces, ¿de qué manera impacta esta caída de la recaudación en el gobierno? Bueno, por el momento, esas son travesuras y gracias políticas del gobierno de pretender mantener los gastos corrientes. Pero aquí ha suprimido ya en área de la estabilidad macroeconómica todo lo que es el proceso de gastos de capital. O sea, la movilización de la economía no está siendo tomada en cuenta por el gobierno. Y esto es tapar el sol con un dedo. Los gastos que está realizando es para mantener esta crisis, pero de manera superficial. Está aquí tapando un profundo hoyo a punta de papeles. Esto no es sostenible bajo ningún punto de vista. ¿Cómo impacta la caída de las recaudaciones en la otra crisis, que es la crisis de la seguridad social, de la finanza del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social? ¿El gobierno tiene responsabilidades con el INSS? ¿Tiene que hacer transferencias? ¿Tiene deudas con el INSS? ¿De qué manera se refleja esta crisis fiscal? Bueno, aquí también se cosecha, recordemos, la reforma del 2019 se hizo 24 horas, la reforma fiscal tributaria, 24 horas antes de la reforma del INSS. La reforma del INSS fue el remate brutal de un intento que ocurrió en abril, inicio de abril, que fue lo que motivó en gran medida la sublevación de abril. Eso mismo corregido y aumentado en negativo lo hizo el gobierno en 19. No lo olvidemos, no solamente aumentó los impuestos, sino que hizo lo siguiente y por eso ahora esto respondería a tu pregunta, Carlos Fernando. Del 19% que cotiza el empleador al 22.5%, del 6.25% que cotiza el trabajador de su salario, se le aumenta al 7%. Eso es lo que pasó. Y ahora lo más dramático, yo diría sangriento. Y es que las pensiones fueron mermadas, son derechos adquiridos de una vida laboral. Quien se comenzó a jubilar este año, el año pasado, perdón, el año pasado, tuvo una merma entre el 30 y 45% de sus pensiones. Si yo voy a recibir 10.000 córdobas de pensión, ya no voy a recibir los 10.000 córdobas por un decreto del presidente Ortega, después de haberlo adquirido durante toda su vida. Y eso ahora es, los 10.000 pesos, ahora serán 6.000 córdobas. Eso fue un golpe que pasó aparentemente desapercibido, pero ahora viene el impacto. Y juntándose con la crisis financiera, son 970.000 los cotizantes en el 17, 18. Bajaron 158.000 desempleo, ¿verdad? Y ahora en el 20 estamos en 650.000, pues redondeando las cifras, ¿verdad? Esto quiere decir que hay menos cotizantes, hay menos ingresos y aumentan las pensiones mermadas. O sea, aquí hay una situación que nos lleva a lo siguiente. Desempleo, no cotizaciones, deuda del Estado que tiene que honrar y no ha honrado apenas el 30%, 33% durante todo el año. No llega a pagar este año. Conclusión, la situación de insolvencia del gobierno no llega incluso para su gasto presupuestario dentro del presupuesto para honrar sus deudas con el INSS. Y el INSS, que está en una situación grave, no seamos apocalípticos, pero señalemos con todo el énfasis posible. El INSS y las finanzas públicas están en una relación simbiótica, pero demuérate más que de vida. Y esto hay que analizarlo y verlo, porque la reforma tributaria ahora sí pega con la seguridad social en esa relación. ¿Cuáles son los límites de la presión recaudatoria en este tercer año consecutivo de recesión económica? Es decir, ¿cuánto más pueden aguantar los asalariados, los profesionales, las empresas pequeñas, medianas y grandes de esta sobrecarga tributaria? Bueno, hay dos ángulos para ver los límites, Carlos Fernando. Uno es el límite del Estado, en este caso del gobierno en particular, para abrir espacios de recaudación. Eso se acabó. Los espacios fiscales en Nicaragua se acabaron desde antes de la reforma del año pasado. Ahora, los espacios para honrar sus compromisos, los contribuyentes están agotados. ¿Y esto qué quiere decir? Para no quedarnos en el no, no, no. Esto quiere decir que se abren las puertas de potenciales evasiones. El propio demonio del gobierno de la desobediencia tributaria está abriendo sus puertas. No puede honrarse compromisos fiscales que no hay, donde no hay capacidad para los contribuyentes. Esto está clarísimo. No puede el gobierno acceder a más recaudación ni el contribuyente a honrar esos compromisos. Es peligrosísima la situación, es peligrosísima. Y en eso hay que tener mucho cuidado porque las empresas grandes, medianas, pequeñas y sobre todo las empresas grandes y el gran capital tendrán que actuar. No se puede estar bajo quejas pagando los impuestos y como no se puede, inevitablemente la evasión hará presencia. Y el IVA y el IR que andan promediando entre el 45 y el 53% respectivamente va a incrementarse. Esta situación viene más a la baja. Es un pronóstico responsable. Segundo y tercer trimestre del año, con la pandemia encima y con lo que ha significado el desempleo de la pandemia, no tiene por qué pensarse en cerrar un año con optimismo. No hay manera. Y ya no hablemos del próximo, que es el año, o se piensa que sería el año electoral. ¿Cuál es la orientación que tienen, digamos, los ejecutores de la política tributaria, la Dirección General de Impuestos y otras instancias recaudadoras? Hay una voluntad, digamos, de reconocimiento de esta crisis, de negociar con los contribuyentes y con las empresas, de abrir ventanas de lo que sería, por ejemplo, una moratoria parcial o total, o cuál es la orientación que tienen del Ministerio de Hacienda. Bueno, la actuación, la gestión tributaria y la administración tributaria en particular no hacen ningún movimiento, no toman ninguna decisión. Es una ejecución mecánica, los recursos, los fallos, las reuniones, todo eso se acabó. Es una ejecución automática por recaudar. Sin embargo, hay que tomar en cuenta lo siguiente. No es posible pensar en una moratoria tributaria otorgada por el gobierno. En eso me parece una ilusión a la que hay que renunciar. La moratoria tributaria no la otorgará del gobierno. La moratoria tributaria la otorgarán los contribuyentes y eso no puede pedírsele al gobierno. Veo esto pues fuera de toda lógica que se esté pidiendo una moratoria a quien provocó la moratoria. En esto, tarde o temprano tendrá que acercarse con la fuerza debida, con la fuerza del caso, para no ya cumplir con las obligaciones de impuesto. Es cierto, no es tan sencillo. Podría sonar hasta panfletario. Ya no, se acabó, no vamos a pagar. Pero tendrá que llegar el momento en que actúe la ciudadanía porque, como decía antes, estamos provocando, el propio gobierno está provocando su demonio a la obediencia tributaria. No hay moratoria posible que solicitarle al gobierno. Decía que el cierre de este año apunta a una continuación de lo que vimos en el segundo trimestre. Es decir, si no hubo una caída o un estancamiento en las recaudaciones tributarias, como se proyecta 2021. Sería el cuarto año de recesión. El economista Néstor Avendaño decía el domingo pasado, Nicaragua no tiene un pronóstico de crecimiento y menos si no hay una solución a la crisis política. Y ahora estamos hablando de que hay una sobrecarga tributaria. ¿Cómo impactaría esto en el crecimiento económico y en las empresas y los contribuyentes? Bueno, ya como señalaba Carlos Fernando en la observación y el análisis del doctor Avendaño apuntando que estamos ya en depresión y entraríamos con mayor agudeza a una depresión. En esto pensemos que el 2021 no tiene por qué ser mejor que este año. Se continúa acumulando la crisis económica y aquí debemos llegar a una conclusión que se olvida y que valdría la pena ponerla sobre el tapete de la discusión ciudadana. Y es que no olvidemos aquí la crisis política es hija, perdón, la crisis económica es hija de la crisis política. Aquí si no hay una solución política y una acción ciudadana vigorosa, esto continuará. Lo que pasa es que estará más desgastándose la población, más desempleo. Estamos viendo con mucha preocupación el surgimiento de la delincuencia, con mucha preocupación, la sostenibilidad de la represión. Esto no podemos ser optimistas aunque querramos. Esta no es una cuestión de que vamos a esperar que mejoremos tiempo. Aquí la solución clave es la política. Esto es política como que es ciudadano, por supuesto. Esto, por favor, no lo olvidemos. El 2021, año electoral, como quiera que resulte, es peligro, es gravedad. No podemos esperar mejoría, aunque todos la queremos para Nicaragua. Eso es lo que dice el doctor Julio Francisco Baez, colocando en primer plano de la agenda nacional la demanda de los contribuyentes y las empresas para que se suspenda esta presión tributaria. Continuamos con la socióloga Elvira Cuadra y la ola de violencia delincuencial. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. Este martes se conoció una investigación realizada por Chequialo, un medio dedicado a la verificación de información y el periodismo de datos, titulada Los cabos sueltos de las incautaciones millonarias realizadas por la policía. La investigación de datos de Chequialo, publicada en Confidencial, revela que en los primeros ocho meses de este año, la policía ha incautado 14 millones 500 mil dólares, presuntamente del narcotráfico, pero el dinero casi siempre aparece abandonado y se reportan muy pocas capturas a las bandas de narcotraficantes, para analizar qué hay detrás de este fenómeno y de la ola de violencia delincuencial que azota a Nicaragua. Nos comunicamos con la socióloga Elvira Cuadre, investigadora en temas de seguridad ciudadana y democracia. Elvira, la policía ha reportado una incautación récord de 14 millones 500 mil dólares en los primeros ocho meses de este año, pero lo más llamativo de estas capturas es que el dinero aparece casi siempre abandonado. ¿Se puede atribuir estas incautaciones a una mejoría en eficiencia de la policía? Definitivamente no. Y esta afirmación tiene que ver precisamente por la forma en que han ocurrido esas incautaciones desde los reportes que hace la misma policía. Usualmente detrás de estas operaciones hay un proceso de investigación previo que debería de conducir a lo que la policía usualmente llama la desarticulación del grupo o la célula de crimen organizado que está realizando este tipo de actividades. Sin embargo, en todo lo que hemos visto a lo largo de este año no hay ningún indicio que apunte en esa dirección. Y lo cierto es que también es mucha casualidad que estas decomisos se estén realizando casi que de manera, digamos, por el azar, que sea una casualidad que los encuentran y que las personas detenidas son personas realmente que no son importantes para el grupo o la célula de crimen organizado que hay detrás de eso. Ahora, casi no hay capturas, como estás explicando. Tampoco en esos operativos se han hecho importantes incautaciones de drogas. ¿Se puede conocer, se puede verificar de dónde proviene ese dinero? Porque estamos hablando de más de 14 millones de dólares. ¿Quién es el portador? ¿De dónde se origina ese dinero? Bueno, es que precisamente ese es el trabajo de investigación que debería estar haciendo la policía. Si uno ve los reportes y ve los lugares, puede identificar que hay algunas zonas, por ejemplo, Somotillo, en Chinandega, Cárdenas, en Rivas y algunos otros lugares donde se han hecho decomisos en varias ocasiones durante el año. Ahí debería de haber una investigación ya instalada para ver cuál es la ruta y cuál es el origen. Ya deberían, a seis meses, desde que comenzamos el año, más de seis meses, ya deberían de haber algunos resultados en esa dirección. La falta de respuestas a estas preguntas ha generado diversas hipótesis sobre estos millones de dólares abandonados. ¿Puede existir alguna correlación entre el incremento de sanciones internacionales a la Policía Nacional y, por otro lado, el aumento de las incautaciones de dólares? Bueno, esa es una hipótesis probable en el sentido de que es una manera de trasladarle fondos a la institución policial, sobre todo porque el manejo institucional de estos recursos es muy discrecional. Es decir, está normado en la ley, pero la ley no está reglamentada y entonces no transcurre por los canales que debería de transcurrir, ¿verdad? O cómo se debería de realizar. Puede ser una manera, pero la verdad es que también otra hipótesis posible es en relación a pagos que esté realizando el crimen organizado al gobierno o a la policía en particular. ¿Qué dice la ley sobre cómo debe disponer el Estado de estos bienes incautados? Bueno, en este caso no se trata de bienes inmuebles, quizás algunos vehículos, pero principalmente estamos hablando de dinero contante e isolante. ¿Qué dice el procedimiento de ley? Hay diferentes mecanismos para tratamiento de esto, pero en principio la policía debería poner todos los recursos decomisados o incautados a la orden del Poder Judicial, es decir, a la orden de un tribunal, de una instancia judicial que debería de tenerlos en custodia o disponer quién debe de custodiar esos bienes para, mientras se desarrolla un proceso de investigación y un proceso judicial. Una vez que se tiene una resolución del caso, entonces es la autoridad judicial quien dispone qué va a pasar con ese dinero. Le correspondería entonces en ese momento al Ministerio de Hacienda recibir esos recursos y disponerlos en función de lo que la ley establece, de cuál debe ser la distribución, sobre todo cuando se trata de dinero. Y hasta ahora, ¿cómo se ha dispuesto de las incautaciones de los años anteriores? Porque es cierto que ha habido un incremento en estos ocho meses, pero la cantidad incautada en 2017-2018 también ha sido considerable. ¿El Estado, el Ministerio de Hacienda, habrán dado alguna rendición de cuenta sobre cómo se dispone o es discrecional? No, ha sido totalmente discrecional, no ha seguido los canales establecidos por la ley y no hay informes claros sobre el destino que han tenido todos esos recursos incautados. La otra noticia que ha impactado a la ciudadanía en los últimos meses es el incremento de la violencia delincuencial, asaltos a mano armada contra conductores, contra empresas, contra homicidios, aumento de homicidios. ¿Cuáles son los indicadores sobre la violencia delincuencial? Bueno, efectivamente, hay un incremento de la delincuencia y la criminalidad en general en el país, sobre todo del 2018 hasta la fecha. Hay algunos delitos graves que han crecido significativamente, por ejemplo, el caso de los asaltos, los robos, pero también los asesinatos que han crecido desde el 2019, desde finales del 2019. No voy a mencionar el periodo del inicio de la crisis política, porque ese fue un tipo de violencia particular que luego se ha extendido a lo largo de estos dos años hacia otras formas de violencia, formas de violencia social vinculadas con la delincuencia y la criminalidad principalmente. Pero los asaltos y los asesinatos, por ejemplo, se han incrementado en todo el país. Ahora lo vemos tanto en los centros urbanos como en las zonas rurales y pues hay factores que están acelerando o que están promoviendo este tipo de actos de violencia. Ahí tenemos, por ejemplo, el papel que está jugando la policía, que está funcionando más como un aparato para mantener la política de represión del gobierno y no está cumpliendo con sus funciones. También el hecho de la existencia y la actuación con impunidad de los grupos paramilitares que existen en diferentes lugares del país. La presencia de armas de fuego que fueron distribuidas por el gobierno, particularmente armas de guerra, están principalmente en manos de estos grupos paramilitares y son un factor. La misma policía, aún con sus estadísticas, revela un incremento de la presencia de armas de fuego en los delitos en general, pero sobre todo en los delitos más peligrosos, como lo llaman ellos. Y está el otro elemento que tiene que ver con la liberación de personas detenidas en centros penales por delitos comunes. Una parte de ellos está cometiendo nuevamente delitos y eso se agrega como un factor de riesgo. Y finalmente, pues, el otro factor, y es el más importante, que es el discurso de odio, de estigmatización y de criminalización que el gobierno ha mantenido durante todo este periodo. Pero hay indicios que permitan realmente corroborar esta hipótesis sobre la relación que hay entre paramilitares armados desempleados, digámoslo, por decirlo de alguna forma, y por el otro lado, la excarcelación de decenas de miles de riesgos comunes. Y a esto se le puede agregar el agravamiento de la situación social y de la pobreza en el país. Luis, cuando la policía presenta bandas y supuestamente resuelve casos, ¿acaso alguna vez ha presentado indicios de que en esto participen paramilitares, participen riesgos comunes encarcelados? Bueno, la policía realmente está cubriendo con impunidad las actuaciones de grupos de estas personas, ¿verdad? No, usualmente no los presentan, lo que vemos son otro tipo de presentaciones o de información divulgada por la institución, pero hay casos, por ejemplo, hay varios casos de femicidios que están documentados por las organizaciones de mujeres en el país que muestran que varios de los que estaban detenidos salieron y salieron a cometer actos de femicidio, ¿verdad? Es decir, salieron a asesinar mujeres. Entonces, hay evidencias, hay elementos que permiten relacionar este tipo de violencia, de incremento de la inseguridad con los grupos paramilitares y con estas personas liberadas. Mientras tanto, el gobierno sigue insistiendo en que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica y uno de los más seguros de América Latina. ¿Qué tan confiables son a estas alturas las estadísticas oficiales? Bueno, a estas alturas ni la frase es cierta, ya se convirtió en un cliché. Desde hace muchos años ya era una frase falsa porque los escenarios de la seguridad son dinámicos, cambian. Y ya antes del 2018 estaba cambiando en Nicaragua, pero desde esa fecha hasta hoy pues ha cambiado todavía de manera más radical. Entonces, eso es falso. Y el segundo elemento es que no hay ninguna confiabilidad en esas estadísticas de la policía. Pues hay una serie de hechos de violencia que no quedan registrados. Hay mucho temor entre la misma población para denunciar mucho de lo que está sucediendo por la falta de confianza en la institución policial y esas estadísticas están basadas en las denuncias que la gente llega a poner a las unidades de policía. Pues hemos sido testigos durante estos últimos años como hay personas que incluso llegan a denunciar y no les reciben la denuncia por razones políticas, por represalias políticas, por ejemplo. Entonces, no son en realidad estadísticas confiables. La violencia en el campo y las ejecuciones extrajudiciales por razones políticas y la violencia delincuencial en el campo, ¿cuáles son sus tendencias? ¿Vos has presentado alguna cifra de estos dos tipos de fenómenos? En el país, la violencia letal, como yo la llamo, en las zonas rurales se ha incrementado significativamente, sobre todo desde el segundo semestre del 2019, cuando se comienza a registrar una tendencia de 19 asesinatos promedio por mes. Hay meses que tienen muchos más asesinatos, pero el promedio mensual es de 19. Eso se ha mantenido durante el primer semestre de 2020 y lo llamativo es que si comparas este periodo de los primeros meses del 2020 con el mismo periodo del 2019, ese incremento es del 338%. Es realmente escandaloso, es alarmante y significa que hay mucha gente que está muriendo por razones de esa delincuencia y de esa violencia. Otro dato que llama la atención es que en ese segundo semestre del 2019, la mayoría de las zonas afectadas eran zonas rurales, pero ahora tenemos también afectadas a las zonas urbanas. Por ejemplo, Managua, por su tamaño y por su densidad poblacional, es una de las ciudades que está siendo más afectada por este tipo de violencia, por los asesinatos. Y también tenemos la permanencia de una zona en el norte del país, que es la zona en los municipios de El Coahu, Iguili de Ginoteca, San José de Bocay y algunos municipios aledaños donde se mantiene un alto nivel de letalidad, un alto nivel de violencia. Pero, ¿cuál de estos dos fenómenos predomina en este momento? ¿La violencia por razones políticas? ¿La violencia delincuencial? Bueno, no lo podemos saber con precisión porque está sucediendo algo bastante particular. Aparentemente, la violencia vinculada con motivaciones políticas ha disminuido. Siempre hay casos que son tan evidentes que es imposible ocultarlo. Pero, parece ser que muchos de estos asesinatos se están encubriendo como formas de violencia común, de delincuencia común. Es decir, se simulan asaltos, se simulan robos o pleitos para cometer el asesinato. Pero, llama mucho la atención que una cantidad importante de estos asesinatos son cometidos por más de dos personas, que hay muchas armas de fuego de por medio y se nota y se nota que hay organización y que hay planificación del asesinato. Entonces, eso sugiere que hay otras motivaciones que no son simplemente los asaltos o los robos. Y, por otro lado, otro elemento importante de por medio es la posición o la situación de los familiares de la víctima porque los familiares se quedan en el lugar, sobre todo en las zonas rurales, tienen mucho temor de decir claramente la motivación del asesinato de su familiar y tienen temor de sufrir represalias por cualquier denuncia que hagan. Eso es lo que dice la socióloga Elvira Cuadra sobre la ola de violencia delincuencial. Continuamos con la crisis de los refugiados nicaragüenses en Costa Rica. El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa. Más de tres cuartas partes de los 81.000 refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses en Costa Rica están pasando hambre y comen solo una o dos veces al día como resultado del impacto socioeconómico de la pandemia de COVID-19 según una evaluación humanitaria realizada por ACNUR la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados que se hizo entre julio y agosto de este año nuestra colega Cindy Regidor conversó con Tania Amador directora de la organización humanitaria Corner of Love que brinda asistencia a los refugiados nicas en la Cruz de Guanacaste y en la capital San José Los resultados de la más reciente evaluación de ACNUR demuestran que la población nicaragüense refugiada en Costa Rica no solamente pasa hambre un 14% come sola una vez al día o ninguna sino que también podrían quedar en la indigencia una quinta parte de ellos dijo que no sabe dónde vivirá el próximo mes a ellos se le suma la pérdida de los medios de vida solo el 59% reportaron flujos de ingresos constantes a finales del mes de julio es por eso que el 21% de los refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses encuestados dijo que al menos un miembro de su familia está contemplando regresar a Nicaragua principalmente debido a la falta de ingresos y de alimentos esto a pesar de los riesgos por los que han huido de su país partner of love es una organización benéfica que trasladó sus operaciones en 2018 de Matagalpa en Nicaragua a Costa Rica en donde ha atendido a centenares de familias nicaragüenses gracias Tania por esta entrevista a quienes atienden en sus centros de ayuda y que conocen de la situación en la que se encuentran actualmente estas personas aquí en Costa Rica tenemos dos centros de ayuda uno en San José y otro aquí en la zona norte de Costa Rica muy cerca de Peñas Blancas y más que todo son nicaragüenses pero también venezolanos y en ese momento también estamos atendiendo a un grupo grande de cubanos que están aquí cerca de la cruz y hay miles de refugiados que andan por esta área de Guanacaste muchos que están varados también en Liberia y esta zona que vinieron de San José y quedaron en diferentes pueblos aquí en la parte fronteriza con Nicaragua ¿Cuáles son las principales necesidades de esta población? Muchos de ellos se han quedado sin hogar están en la calle y piden donaciones financieras para pagar un poquito de renta ingresar a una casa nueva porque muchos salieron de donde estaban en la capital de Costa Rica y se vinieron para el norte yo diría que muchos de ellos simplemente no tienen techo además de comida y yo diría que muchos están comiendo solamente una vez al día se ha hablado bastante de dos comidas pero actualmente hay muchos refugiados que ni eso alcanzan Estamos hablando que son principalmente familias son hombres son jóvenes ¿Cuáles son las características de esta población que ha estado migrando ahora también internamente de San José hacia los poblados fronterizos? Pues hay de todo pero yo diría que el año pasado y 2018 también se miraban más hombres solos pero ahora en estos días realmente he estado observando muchísimas familias madre, papá y con sus hijos y realmente ellos se salieron de donde estaban quizás pagaban semanalmente su cuartito en San José o otra parte de Costa Rica se salieron y ahora andan como núcleo completo buscando cómo regresar a Nicaragua o buscando cómo quedarse en otro pueblito porque dejaron su cuartito o su apartementito en San José ¿Hay alguna razón por la cual ellos han decidido migrar a las zonas más cercanas a la frontera con Nicaragua? Bueno más del 90% de ellos ya no tienen trabajo por efectos de COVID ¿verdad? Y ellos escuchan mucho de que hay trabajos en agricultura en este sector y entiendo que muchos van y ven algunos nos vienen a comentar lo que vieron lo que sienten sienten temor a entrar a un trabajo de ese tipo tal vez no tienen experiencia en eso pero sí andan andan viendo y algunos tienen amistades en Guanacaste entonces quieren quedar en esta zona esperando que se abre la frontera quizás en septiembre octubre pero yo diría que hay muchos que están varados varados en esta zona fronteriza Mucho se habla en Costa Rica sobre el porcentaje significativo de extranjeros contagiados con COVID-19 más o menos el 30% de los contagios se presentan en extranjeros la mayoría nicaragüenses eso crea un ambiente de xenofobia en algunos casos ¿qué tan propensos están los refugiados nicaragüenses a contagiarse de COVID-19? ¿cuáles son las condiciones en las que se encuentran? ¿es de mayor vulnerabilidad ante la enfermedad? Sí muchos refugiados viven en una casa o vivían ¿verdad? en San José donde ponen hasta 12 13 15 colchones en el piso y duerman muchísimo dentro de una sola casa entonces sí son súper vulnerables mucho más que costarricenses nacionales en este país pero sin embargo también se cuidan bastante yo he hablado con cienes de refugiados que tienen literalmente meses de no salir de su lugar tratando de evitar a todo costo realmente tomando todas las medidas que ellos pueden pero sí creo que el porcentaje de necragüenses contagiados podría ser bastante alto por la forma en que ellos viven aquí en el extranjero según el estudio de ACNUR la mitad de estas personas recibe ayuda en especies como la que ustedes proporcionan ¿qué tipo de ayuda es la que usualmente están recibiendo cada cuánto tiempo y cómo le hacen para solucionar las otras necesidades? Sí nuestra misión por ejemplo anteriormente también brindábamos atención médica medicina general ¿verdad? pero ahora hemos girado nuestros servicios hacia la entrega de diarios que es una bolsa de arroz frijoles azúcar aceite algunas otras cosas de necesidades básicas como papel higiénico etcétera ellos necesitan eso mucho porque realmente no tienen ni un colón para comprar comida y en veces salen a las calles a buscar cómo vender chicle y otras cosas y es tan lamentable ¿verdad? pero muchos piden simplemente zapatos o ropa o otras necesidades pero yo diría que más que todo necesitan donaciones pequeñas de efectivo para lograr pagar sus cuartitos Corner of Love por ejemplo ha entregado casi llegando a mil donaciones de pequeña suma de dinero para que ellos puedan resolver sus gastos en diferentes ciudades que resulta sumamente difícil para estos núcleos nicaragüenses vulnerables que se han quedado más del 90% sin empleo y simplemente no tienen para pagar su renta Ustedes fueron de las organizaciones que a finales de julio atendieron a los más de 500 nicaragüenses que se hallaban varados en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua varios de ellos eran refugiados ellos estaban impedidos de ingresar al país porque no portaban una prueba de COVID negativa y el gobierno tampoco se las ofrecía ni a cambio de un pago ni tampoco de manera gratuita ¿Usted cree que este tipo de situaciones se podría volver a repetir hay intenciones de los refugiados nicas de regresar al país y de presionar para que puedan entrar sin esta condición que no pueden cumplir porque simplemente no pueden costear esta prueba Sí absolutamente Cindy de hecho nosotros tenemos una lista de individuos que nos escriben y piden ayuda SOS por favor por el examen que no tienen dinero para el examen y yo temo mucho de que esa situación podría repetirse lo que vivimos lo que experimentamos junto con esos refugiados ahí en la línea fronteriza fue realmente la cara de un sistema que quiere reprimir a todo costo que quiere denegar servicios a sus propios ciudadanos y no pudimos creer no pudimos creer todo lo que ellos tuvieron que aguantar y hay muchos que están listos a tomar riesgo y se podría volver a repetir esa situación ¿Cuál creen que sería la situación para estos refugiados que desean regresar a Nicaragua? Espero que eso no pase nunca espero que la gente se preparen es bueno que se comuniquen con organizaciones así como Corner of Love y también hay otros porque nosotros les damos información sobre realmente cómo podrían hacer hacer su test en San José o comunicarse con diferentes ONG que sí pueden brindar esa existencia porque tuviera un mal fin y no quiero ni pensar en eso de que se agrupen otra vez aquí en Peñas Blancas porque era una experiencia sumamente negativa para los que vivieron eso continuamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina el caricaturista de Confidencial hola gente llegamos al mes de la patria o más bien dicho a otro mes donde la patria sigue volando los tucos la caricatura de hoy toma como referencia esa incapacidad de respirar ese ahogo de los pulmones tanto de los que son asesinados por la dictadura como de las víctimas de la pandemia de COVID-19 también ayudada por la dictadura y también como de los que respiramos cada día ese ambiente cargado de desesperanza donde el tufo de represión miseria mediocridad y estupidez apesta igual que los calcetines de la vicepresidenta la economía no da señales sino de empeorar el desempleo la carestía y la inseguridad se reparten a sus anchas el territorio nacional a eso sumen tarifas de servicios básicos multas e impuestos de primer mundo para ser pagados con salarios del tercero no es necesario ir muy largo para descubrir la causa y no no es la pandemia todos los países del mundo la sufren pero no todos están comiendo caca al nivel que lo está haciendo Nicaragua la causa es la de siempre la raíz de todos los males actuales en nuestro país el matrimonio Ortega Murillo decían en un famoso programa de humor venezolano ya extinto como también está casi extinta Venezuela que el matrimonio es como el demonio pues este matrimonio es literalmente así reina sobre la desesperación de las pobres almas que pagan por sus pecados de ambición indolencia cinismo y pragmatismo el no tener la visión para ver que no hay progreso ni social ni económico bajo el modelo actual la libertad el respeto a los derechos humanos civiles y políticos la justicia de verdad el bienestar social y la educación son la única fuente de riqueza honesta y duradera lo otro es solo robarle a los demás la esperanza los espacios la voz la patria para beneficio personal de un momento es hora de reflexionar o pagar con nuestros ahorros trabajos bienes y vidas el precio de no entender bueno eso es todo por hoy cambio y chao así llegamos al final de esta edición de esta noche gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal para seguir derrotando la censura televisiva y según nos lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en youtube confidencial mica síganos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 85 77 18 20 nos vemos el próximo domingo en esta semana siempre a las 8 de la noche buenas noches no 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 CC por Antarctica Films Argentina